¡Gracias! 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 A poc a poc la cosa va anar quallant i com a resultat el grup va anar creixent al mateix temps que participava en més actuacions. Primer va començar al mateix poble, després als municipis veïns i finalment va arribar a l'aixir de la comunitat. Anant fins i tot a Euro Disney l'any 2007. Avui en dia el grup Folklor i Gran Modà s'ha consolidat amb més de 50 balladors i balladores i un grup de dorsena i cabal que porta més de 15 anys a acompanyar-los. Ara també tenen una rondalla que avui també ve i un fort aplaudiment per a ells. Unes mares il·lusionades van cap a l'Escoleta de Vilanova per ensenyar el Taritaita. Era l'any 1997 i també l'inici del nostre grup de la Mural. Després seguiran Estatuis, Paldetes, Saragüents i molt més tard, com bé ha dit la presentadora, Dolçà i Maritabal i la nostra rondalla. Aprendre geografia valenciana a través dels valls i fins i tot desfilada al Disney de París. Som unes 70 persones, des de 3 anys fins a 70 més o menys, compartint reptes personals i il·lusions. Avui començarem amb el Taritaita, el nostre ball de plaça. Seguirem amb la J de Càlix, de Nigani, la Jitxarra de Viar, el Ball Pla de Sant Mateu, Cap de Dança de les Useres, Arenilla de Benafigos i acabarem amb la J de la Serra de Moixel. Us donem les gràcies per haver-nos convidat i esperem que gaudiu de la nostra dansa. Comença el Taritaita. El Taritaita. Gracias. 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 Les Vard Danseides Mar Blau comença les seves activitats l'any 1942. Actua per tota la geografia catalana i també participa en nombres de ses trobarers nacionals i internacionals. Lleó, Madrid, Santiago, Múrcia, Extremadura, Holanda, Xina, Brasil, Perú, Egipte, Tailandia, Tailandia, Corea del Sud, entre altres. Actualment, el seu repertori, el seu repertori. Actualment, el seu repertori. Actualment, el seu repertori consta d'uns 50 baix. La trajectòria de les Vard ha estat marcada per la seva fidelitat a les danses tal i com és en el seu temps, fugint de tota mena de dançaments coreogràfics i musicals. Es pot dir que s'ha mantingut en una línia totalment budista coreogràficament parlant. I ara donem la benvinguda a les Vard Danseides Mar Blau. Merci. Gracias. 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 La Asociació Cultura del Torrelló neix del grup d'adults de l'Escola Municipal de Dança Tradicional l'any 2010. Gracias. Des d'aquell any fins ara a recuperar les tradicions del poble, com són el Vall de Plaça d'Almaçora, els nanos, que ara mateix en comptem amb 4 integrants, Llorens, Iterieta, Benafel i Marafa, i una panedoleta. Gracias. I mentre esperem a que monten, pues, existen. Gracias. 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 Andem a ballar la Chocalexativa. Aplausos. 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 Los gallineses para allá, los gallineses para allá, pero pero no es cierto. Los gallineses para allá, los gallineses para allá, los gallineses para allá, los gallineses para allá, pero no es cierto. Los gallineses para allá, los gallineses para allá, los gallineses para allá, pero no es cierto. Los gallineses para allá, los gallineses para allá, los gallineses para allá, los gallineses para allá, pero no es cierto. Los gallineses para allá, los gallineses para allá, los gallineses para allá. Los gallineses para allá, los gallineses para allá, los gallineses para allá. Los gallineses para allá, los gallineses para allá, los gallines de los gallines para allá. ¡Gracias! 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 La despedida canta que moría, que se arremata al baile sin despedida. La despedida canta que moría, que se arremata al baile sin despedida. La despedida canta que moría, que se arremata al baile sin despedida. Canviem un poc d'estil de música i de baile i tornem a València per anar fins a Coprens, amb el pandango de Coprens. La despedida canta que moría, que se arremata al baile sin despedida. La despedida canta que moría, que se arremata al baile sin despedida. La despedida canta que moría, que se arremata al baile sin despedida. La despedida canta que moría, que se arremata al baile sin despedida. La despedida canta que moría, que se arremata al baile sin despedida. La despedida canta que moría, que se arremata al baile sin despedida. La despedida canta que moría, que se arremata al baile sin despedida. La despedida canta que moría, que se arremata al baile sin despedida. La despedida canta que moría, que se arremata al baile sin despedida. La despedida canta que moría, que se arremata al baile sin despedida. La despedida canta que moría, que se arremata al baile sin despedida. La despedida canta que moría, que se arremata al baile sin despedida. ¡Gracias! La mundo era, el todo yo bailaré, la mundo era. La mundo era, el todo yo bailaré, la mundo era. La mundo era, el todo yo bailaré. La mundo era, el todo yo bailaré, la mundo era. La mundo era, el todo yo bailaré. 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 El todo yo bailaré. La mundo era, el todo yo bailaré. La mundo era, el todo yo bailaré. La mundo era, el todo yo bailaré. El todo yo bailaré. La mundo era, el todo yo bailaré. El todo yo bailaré. La mundo era, 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 el todo yo bailaré. El todo yo bailaré. La mundo era, el todo yo bailaré. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Y aquí somos ellos. Anem a comenzar. Demanem que venga un representante del Grupo Folclóric de la Murada de Vilanova de la Colea. Un aplaudiment per a ellos. Están baixando. Mentrestant, que se prepara el otro representante de las barras de San Andrés, Mar Blava de Madura de Mar. Un otro aplaudiment también. Gracias. La otra. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.